...y hay que decir tiempo el trabajo que se hace a las autoridades exteriores. Escuchen bien, vecinos del mercado de Calderón, pues están con los representantes de la empresa Deseo dando respuesta a una denuncia. Acuérdense ustedes, la basura estaba terrible, Andreita, en ese sector. Las autoridades escucharon y nosotros realmente nos alegramos porque trabajamos de esa manera. Abrazamos las soluciones, Andreita. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, así es, con un poquito de frío aquí en el norte de la capital, pero bastante contentos por lo que tú decías, de esta solución que tenemos por parte de las autoridades. Y precisamente eso, hace poco, pues en nuestro noticiero emitimos unas fotografías sobre el mal estado o la mala disposición de la basura aquí en los exteriores del mercado. Ahora tenemos aquí a la autoridad, yo me encuentro con Nelson Arguello, él es coordinador de la zona norte de Maceo. Buenos días, coméntenos, ¿cuál va a ser la solución que se va a dar en este punto? Ahora vemos que están trabajando, pero ¿cuál va a ser la solución definitiva aquí? Buenos días, sí. El compromiso de Maceo es la de brindar un servicio integral para la solución a este problema y hemos conversado con los funcionarios, los responsables del mercado y nosotros les hemos propuesto instalar una caja autocompasadora en la parte de atrás del mercado para poder solucionar este problema. Nosotros realmente todos los días realizamos un barrido a pie de vereda de esta zona y los sábados y domingos que se realiza la feria realizamos hidrolavado y la recolección. Obviamente, por ser un mercado y la feria sábado y domingo genera muchos residuos orgánicos, por ello el problema es permanente, pero al nosotros instalar la caja autocompasadora vamos a solucionar el problema. ¿Por qué no se había hecho antes esta colocación de esta caja compactadora y se esperó también incluso a que estas imágenes llegaran al noticiero donde se veía realmente una acumulación grande de basura? Bien, en el compromiso que hemos hecho con el mercado se requiere una ampliación del ingreso al mercado porque el vehículo que tiene un giro de circulación para poder ingresar al mercado no puede en las condiciones actuales, entonces con ellos hemos hecho el compromiso para que amplíen la entrada y poder instalar la caja al fondo. Esto que nosotros estamos viendo ahora en imágenes de este hidrolavado que se hace a las laceras, ¿se hace todo el tiempo aquí? El hidrolavado se hace una vez por semana al amanecer los días lunes. Obviamente en las tomas que estuvieron anteriormente era producto de los desechos de la feria que se realiza los días domingos. Perfecto, muchísimas gracias la autoridad respondiendo. Nosotros también queremos hablar con el presidente de los comerciantes que lo tenemos aquí para realmente entender y más bien comprometer a la autoridad para que esto se dé solución. Buenos días, coméntenos cómo les parece a ustedes que se vaya a poner esta caja compactadora aquí dentro del mercado para que ustedes puedan utilizar y poner ahí sus residuos. Bueno, gracias señorita por dar esta oportunidad al canal, pues sí, por haber venido acá a tomar esta molestia que la comunidad está molesta con toda esta basura que vivimos aquí en la Pasoquia de Calderón. El problema de que esto no se va a terminar mientras no se haga el operativo con los vendedores de aquí de la 9 de agosto. Eso ya hemos venido conversando con muchas autoridades sobre este tema de las ferias, esto tiene que acabarse. El problema de la comunidad es la basura que queda en la calle los días lunes, la basura que queda el día lunes y la basura que se acumula en las paredes. Pero bueno, ahora que realmente nos ofrecen un contenedor sería magnífico. Nosotros vamos a trabajar en equipo, como les dije, vamos a ampliar la entrada para dar una mejor facilidad y para componer la imagen de la Pasoquia de Calderón. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí lo teníamos, él es presidente de los comerciantes de aquí, del mercado Calderón. Así como decíamos, nosotros contentos por esta solución que la autoridad está poniendo a disposición de los comerciantes y de los moradores de aquí, de la zona de Calderón, al norte de la capital. Esta es la información que nosotros tenemos desde aquí. Tal vez, Robert, ustedes de alguna pregunta desde estudios. Nada, Andréita, felicitarles a la autoridad y felicitarles al presidente de los comerciantes también, porque de la mano se trabaja. Póngales aplausos, mi querido Chile, porque así hay que trabajar de la mano en beneficio del sector. Bien lo dijo el presidente de los comerciantes, Andréita. El problema se suscita por lo que se deja la basura de la feria del día domingo. Así que van a ampliar la vía o el sitio para que entre el contenedor y de esa manera tener el sector limpio, porque parte de una venta es que la venta sea limpia, mi querida Andréita. Así que te mando un abrazo, gracias por traernos al sector de Calderón excelentes noticias. Enhorabuena, contribuir con un granito de arena en este, el primer noticiero de hoy.